¡Suscríbete al canal! Me dicen Trencito. Soy obrero ferroviario. Con María del Carmen Aquino tenemos dos hijos. Vivo de Montevideo. El 31 de julio de 1973 me detienen, junto a otros 40 compañeros en el local de la Unión Ferroviaria. Estábamos organizando un paro contra la dictadura. Me aíslan y me torturan brutalmente en el Regimiento de Ingenieros Nº 5, en el Regimiento de Caballería Nº 4 y en el Regimiento de Caballería Nº 9. Llego al hospital militar cubierto de hematomas, agonizando. Una doctora que intenta ayudarme es ignorada. Otro médico dice que lo molesten solo para firmar el certificado de defunción. Desatendido, muero el 14 de diciembre de 1973. A mi familia le dicen que sufrí un accidente vascular encefálico. El tiempo pasa. Mi madre, Guillermina, muere esperando. María del Carmen, mis hijos, Tori y Kela, mi nieto Roque, mi hermana Sonia, siguen esperando. Soy Ivo Fernández Nieves. El 18 de enero... Soy Álvaro Jaume Bocking. Soy una de las víctimas de... Me llamo Carlos Curuchaga. Me recupero de una... Soy Walter Arteche. Me detienen y dos días después me matan tras torturarme con ferocidad. Soy Amelia Labaña. Tengo 54 años. Soy ama de casa. Mi esposo se llama José Pedro Tice. Tenemos dos hijos. Vivimos en Manantiales, Maldonado. No soy militante. A mi marido lo llevan preso el 27 de abril de 1975. Lo torturan buscando unas armas que colecciona desde siempre. Llegan a casa. Quieren llevarme. Muero. A mi hija le dicen que me suicidé tomando fosdrín. Y que pueden retirar mi cuerpo siempre y cuando no me hagan una autopsia. Mi familia no cree en mi suicidio. Cuando mi hija hace la denuncia, también la detienen. El tiempo pasa. Mi hija manda. Mi hijo José Pedro. Siguen esperando. Me llamo Julián Basilicio López. Me arrastra... Soy Humberto Pascareta Correa. Soy María Cristina Torres Negreira Filomeno. Me llamo Nuleyik. Me secuestran encapuchado y esposado. Soy Pedro Lerena. Me dicen Tacho. Nací en 33 en 1941. Soy hijo de Pedro Ricardo Lerena, mayor de caballería de Santa Clara de Lólimar y de Elena Martínez. Estoy casado con Adela Taveira. Tenemos dos hijas. Soy Tupamaro. Desde 1972 vivo en la clandestinidad. Me detienen el 25 de mayo de 1975 junto a otros cuatro compañeros en la calle a las seis de la tarde. Hay un tiroteo. Muere Celso Fernández. Mi familia pasa meses sin saber dónde estoy. Paso por Artillería Número 1, La Paloma del Cerro, el 300 Carlos, el Regimiento de Caballería Mecanizada Número 4. Termino en el Regimiento de Caballería Número 9. Me aíslan. Me acusan de ser traidor a mi linaje. Se ensañan. Muero el 29 de septiembre de 1975. Le entregan mi cuerpo quemado a mi familia. Le dicen que me ahorqué con las cuerdas de un bolso que me trajo Adela. El tiempo pasa. Mi madre, Elena, con 97 años, sigue esperando. Mi esposa, Adela. Mis hijas, Adriana y Carmen. Mis nietos, Florencia, Pedro, Emilia, Belén. Lucas y Sofía. Mi hermana Chunga. Siguen esperando. Me llamo Walter José Brasil Sosa. Me llamo Jorge Omar Hurtazón. Soy una de las víctimas... Soy Alexis Almada Rodríguez. Me arrastran a la jefatura de Montevideo y me interrogan bajo tortura. Soy Oscar Fernández Mendieta. Tengo 26 años. Con mi esposa Graciela Ferreira estamos esperando una hija. América. El 24 de mayo del 73 me vienen a buscar a la chacra donde trabajo. Graciela me da un busito por si hace frío a donde voy. En el sótano del regimiento de caballería número 2 de Durazno, me torturan hasta matarme. Un mes antes del golpe de estado. Hablan de infarto de miocardio, pero mi cuerpo está cubierto de hematomas y erosiones. Graciela consigue que me hagan un reconocimiento externo. Aparece la verdad. El médico no sabe en ese momento que por hacer su trabajo será perseguido. No llego a conocer a mi hija. No la veo crecer. El tiempo pasa. Mi madre Maruja, hoy con 103 años, sigue esperando. Mi mujer Graciela. Mi hija América. Mis hermanos, José, Alicia, Carlos y Luis, siguen esperando. Me llamo Carlos Pelufo Nazari. Me secuestran el 24 de... Soy Laura Casarelli. El 27 de junio de... Soy Fernando Mauricio Francia. Mi madre fue secuestrada el 21 de mayo de 1972 en Montevideo y conducida al batallón Florida donde la torturan aunque está embarazada. Me llamo Eduardo Mondelo Techera. Mis padres son José y Mónica. Tengo 30 años. Estoy casado. Tengo un hijo, Marco. Vivo en Piriápolis. Trabajo como fotógrafo en el comercio Fotopepe. Soy socialista y candidato a la Junta Departamental en las elecciones de 1971. El 6 de marzo de 1976, a las 3 de la mañana, un grupo de hombres armados llega a mi casa y me llevan al batallón de ingenieros número 4 de Laguna del Sauce. Tres días más tarde me matan en una de las tantas sesiones de tortura. Un verdugo dijo, el angelito se fue al cielo. Me entregan en una bolsa de arpillera. Dicen que he morido de un infarto. Mi padre ve mi cuerpo maltrecho, ve las laceraciones. Durante mi velatorio vigilan la casa de mis padres. Las personas que se acercan a saludar van a ser perseguidas y encarceladas. Mi mujer va a morir de tristeza. El tiempo pasa. Mi hermano Pepe, mi hermana Mariucha, Eugenia, Carmen, Julio, mi cuñado y mi hijo Marco siguen esperando. Soy Juan Omar Rodríguez. Me torturan... Me llamo Edmundo Canal da Pereira. Soy una de las víctimas... Me llamo Jorge Davo. Me detienen el 25 de mayo de 1975. Me llamo Lidia Fernández. Estoy detenida en el FUSNA desde el 4 de junio de 1975. El horror y la violencia de esos días me persigue cada día. Soy Iván Morales Generali. Nací en Bella Unión. Vivo en Montevideo, donde trabajo como acomodador en un cine de Sallago y encargado en un garage en Villa Biarritz. Milito en la OPR 33. Es 1974. Con Miriam Alboa, mi compañera, tenemos un hijo de meses. Planeamos irnos a Argentina, pero no llegamos a hacerlo. Me detienen el 20 de noviembre y me encierran en el regimiento de caballería número 6. Pocos días después, entregan mi cuerpo a una funeraria. Dicen a mi familia que muero intoxicado. Pero los míos pueden ver los cortes. Los golpes. Mi madre, Rosa, ve fallecer a mi padre, Mario, apenado por mi muerte. Ella muere esperando. Y antes de morir, dice, espero que Dios me dé vida para ver justicia y ver a los criminales en la cárcel. El tiempo pasa. Miriam y mi hijo Martín siguen esperando. Soy Edison Marín. Me secuestran en Montevideo. Mi nombre es Saloma Loreley Sosa Fernández. Soy una de las... Me llamo Carlos Adán López. Soy una de las víctimas... Soy María Zapriza. Me arrastran al Fusna. De esos días, me quedó la claustrofobia. Este pánico. Me llamo Norma Cedrés. Tengo 47 años. Soy viuda. Tengo un hijo de 10 años. José. Pepe. El 22 de octubre de 1975 soy secuestrada. Me arrastran a varios centros militares clandestinos. Me torturan. En julio de 76 quedo procesada y me juzgan por cosas que no hice. Sin la asistencia de un defensor y sin un juicio justo. Soy condenada y encerrada en el penal de puntarrieles. Se apropian de mi casa. Me impiden ver a Pepe. Me hostigan. Me golpean. Me cambian de lugar todo el tiempo. Me sacan la medicación. Me angustian. Me llenan de miedo. Me castigan. Me alejan. Después me prometen que veré a Pepe. Es mentira. El 1 de diciembre de 1977 trato de matarme ante la mirada impávida de una custodia. Mis compañeras me asisten. Me ingresan al hospital militar. Resisto. Pero mi cerebro está sin vida. Muero el 16 de enero de 1978. Unos días antes me han concedido la libertad. El tiempo pasa. Mi hijo, Pepe, José Ibarburu y mi nuera Mónica Díaz siguen esperando. Maite, Paloma, Itacio, mis nietos, mi hermana Selly, mi cuñado Isidoro, Mariela y Sergio, mis sobrinos, Luigi y mi primo, todos siguen esperando. Soy Valdemar Taroco. Soy una de las víctimas. Mi nombre es Miguel Ángel Fernández Sosa. Soy Nidia María López. Soy una de las víctimas. Mi nombre es Atilio Barbero Martínez. Muero por un disparo en la cabeza ejecutado con una ametralladora en la calle. Me llamo Gustavo Insaurral de Melgar. Me dicen el ñato. Nací en Minas. Soy maestro. En 1971 me expulsan de Uruguay después de haber estado preso por cuestiones gremiales y políticas en el 70. Pido refugio al gobierno de Allende y vivo en Chile por dos años hasta el golpe de Estado. Después viajo a la Argentina, donde me radico y participo en la fundación del PVP. Luego, en Asunción, procuro conseguir documentos que me permitan viajar a encontrarme con mi compañera María del Carmen Pose, que me aguarda en Suecia. Estamos esperando una niña. No la llego a conocer. En una pensión de Asunción me detienen junto a Nelson Santana el 29 de marzo de 1977. Nos torturan militares, paraguayos y uruguayos en la Dirección de Vigilancia y Delito y en el Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción. El 16 de mayo nos trasladan en un avión de la Armada Argentina a Buenos Aires, donde nos desaparecen. El tiempo pasa. María del Carmen, mi hija Paula, mis hermanos William y Alberto siguen esperando. Soy Guillermo Nelson Gómez Canesa. Soy Teodoro González. Soy una de las víctimas de torturas. Me llamo Lucía Hadjei Levy. Soy Rodolfo Porley. Me opongo a la dictadura. Soy una de las víctimas de torturas en el 300 Carlos. Soy Aldo Perrini Iguala. Me dicen chiquito. Soy de Carmelo. Tengo 34 años y trabajo en la heladería Perrini junto a mi hermano Ítalo. No tengo militancia política. Estoy casado con Susana Santamaría y tenemos tres hijos. Me van a buscar a casa la noche del 26 de febrero de 1974. Mi mujer les pide que no entren en la habitación donde duermen los niños. No nos despedimos porque no pensamos que no nos vamos a volver a ver. Me trasladan a esposado al batallón de infantería número 4 en Colonia. Me encapuchan, me torturan. Son salvajes. Grito heladero, helados y así es como me reconocen mis vecinos. El 4 de marzo de 1974 no grito más. El tiempo pasa. Mi mujer Susana, mis hijos, Dino, Aldo, Piero, mi hermano Ítalo y mis nietos, Nina, Luca, Fiorella y mi pueblo Carmelo siguen esperando. Soy Carlos Epifanio Matos. Soy una de las víctimas de... Soy Walter María Miranda. Soy una de las víctimas de... Soy Julio Luis Elzaurdía. Soy una de las víctimas de... Me llamo Universindo Rodríguez. Me dicen llano. Me secuestran en Puerto Alegre junto a Lilian Celiberty y sus dos hijos como parte del plan represivo coordinado por el plan Cóndor. Soy Uva Gessner Chávez Sosa. Tengo 37 años. Milito en el Partido Comunista y soy dirigente del Sindicato Metalúrgico. Me detienen el 28 de mayo de 1976. Cuatro días más tarde, torturado salvajemente en la base Boiso-Lanza, clamo. Por amor a mi partido, a mi mujer y a mi hija. No consiguen un certificado de defunción. No entregan mi cuerpo a mi familia. Simulan mi fuga y me sepultan en una chacra cerca de Pando. Pasan casi 30 años y yo desaparecido. Incertidumbre, dolor, en Isidora y en Valentina. El tiempo pasa. Un equipo de antropólogos de la Universidad de la República encuentra por fin mi cuerpo el 29 de noviembre de 2005. Aparezco. Mi cuerpo habla por mí. Me mataron. Los responsables son juzgados. Hay abogados. Hay sentencia. Garantías que yo no tuve. Me llamo Julio Washington Pérez Gávito. Soy una de las víctimas de tortura de los hombres. Me llamo Carlos Walter Graña Martínez. Soy Oscar Bonifacio Olveira. Un grupo de 20 hombres me arrastra fuera de mi casa. Me torturan en el batallón de infantería número 13 y en el batallón de artillería número 1 de La Paloma. Soy Omar Cuba Simones. Tengo 37 años, vivo en Montevideo. No tengo militancia política, pero mi familia sí. En febrero de 1975 nos detienen en un mismo operativo a mi madre, a mi hermana y a mí. A los días nos sueltan. Tiempo después mi casa es allanada. Y el 6 de abril del 75 la policía me vuelve a detener en un operativo en las inmediaciones de la Facultad de Medicina. Dicen que me dejaron internado en el Hospital Vilar de Bo. Mi madre me va a buscar, pero no estoy. Y no aparece una sola constancia de que yo haya estado. Tampoco encuentra información en su peregrinaje por comisarías, cuarteles, la morgue. Donde puede presenta la denuncia. Mi familia no vuelve a verme, ni a saber qué pasó conmigo. El tiempo pasa. Mi madre, Élida, muere preguntando por mí. Mis hermanas, Elsa, Mirta, Mireya, Nelis, mi hermano Luis, mis sobrinos, mis sobrinas. Ustedes, siguen esperando. Me llamo Rodolfo Mario de la Fuente. Soy una de las víctimas. Soy Carlos de Melo, tabobada. Soy una de las víctimas. Me llamo Ángel María Jordi. El 16 de agosto de 1984 muero en el hospital militar, tras 12 años de encierro y sin asistencia médica. Mi nombre es Horacio Gelos Bonilla. Me dicen Bonillita, soy de Maldonado. Mis padres se llaman Horacio Justiñano y Natividad. De chico, lustro zapatos, soy canillita y después empiezo a trabajar en la construcción. Me afiló el Zunca. Soy edil suplente en Maldonado por el Frente Amplio antes del golpe. Tengo 33 años. Apenas arranca el año 76, cuando unos hombres se bajan de una camioneta indio color celeste con chapa argentina y me detienen en la Plaza San Fernando de Maldonado junto a otros compañeros. Nos trasladan al Batallón de Ingenieros Número 4 en Laguna del Sauce. Me encapuchan. Me torturan salvajemente. Mis compañeros me ven inmóvil, devastado. Muero. Desaparece mi cuerpo. Silencia mi paradero. Esconde mi cuerpo para ocultar las huellas. El tiempo pasa. Rosa, Esther y Julio, mis hermanos, siguen esperando. Soy Julio César Borsani Pioli. Soy una de las víctimas... Soy María Elena Trinidad Álvarez. Soy una de las víctimas... Soy Fernando Miranda. Mi hijo Javier pudo esparcir mis cenizas cuando encontraron mi cuerpo desaparecido durante 31 años. Me llamo María de los Ángeles Corvo. Me dicen Marisa. Nací en Artigas y estoy casada con Daniel Brun. En 1971, bajo las medidas prontas de seguridad, quedamos los dos detenidos. Un año más tarde nos exiliamos en Chile, pero después del golpe de Estado nos trasladamos a Buenos Aires. A veces viene la familia a visitarnos. Tengo 26 años y estoy embarazada. Cuando el 8 de noviembre de 1974 unos hombres bajan de un auto blanco que paró en la puerta de casa y nos arrastran a Daniel y a mí. Ese mismo día secuestran a Graciela Estefanel, a Julio Abreu y a la familia García Hernández, Florial, Mirta, su mujer, Amaral, el hijo de ambos, un niño de tres años. Con ellos compartiremos el secuestro y el horror de la tortura. Llegamos al Uruguay en un vuelo clandestino. A Graciela, Florial, Mirta, Daniel y a mí nos van a asesinar. Mi familia me encuentra en el cementerio de Soca tirada en el suelo de tierra, tapada con diarios, semidesnuda, con lesiones en los tobillos y en las muñecas, hematomas y la boca destrozada por un disparo. Hemos sido acribillados a balazos. Nos conocen como los fusilados de Soca. El tiempo pasa. Berta, mi madre, mi hermano Héctor, mi cuñada María del Carmen, mis sobrinos Fer, Seba y Chechi, mi prima María Elena, los hermanos de Daniel, Camba, Olguita y Roberto siguen esperando. Soy Wilfredo Ferreira Suárez. Soy una de las víctimas... Soy Raúl Iglesias. Soy una de las víctimas... Soy Walter Rodolfo Rodríguez Álvarez. Soy una de las víctimas... Mi nombre es Silvina Saldaña. Me arrastran al 300 Carlos. Muero. Dicen que me ahorqué. Mienten. Me llamo Álvaro Balbi. Tengo 31 años. Estoy casado con Lil Caruso. Tenemos cuatro hijos. Soy músico, compositor y pianista. Toco el violín, el fagot y la guitarra. Soy militante del Partido Comunista. El 29 de julio de 1975 me detienen y me arrastran junto a otros compañeros a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. De ahí, me llevan al cuartel del regimiento de Coraceros. Dos días más tarde, van a casa a mediodía y le dicen a Lil que debe retirar mi cuerpo del hospital militar. Le dicen que he muerto a causa de asma por enfriamiento. Pero no soy asmático. En mi velorio descubren el ataúd, lo abren y encuentran los rastros de los golpes. Mi padre Selmar le escribe a Juan María Bordaberri, entonces presidente, pidiéndole que se investigue mi muerte. Papá dijo, no quiero más impunidad para ningún crimen, sea quien sea el autor, sea quien sea la víctima. El tiempo pasa. Papá, Susana, mi madre, mi hermano Enriquito, mueren esperando. Lil, mi mujer, mis hijos, Ariadna, Pablo, Andrea, Alondra, mis nietos, Carla, Mariana, Nicolás y Julián, y mi hermana Corina, siguen esperando.